Y bueno, como voy a decir, el equipo es bastante renovado, hay jugadores nuevos, hay algunos que se han ido. Hemos tratado de que volvieran algunos que nos tiraron en la Copa. Y jurídicamente estamos bien, venimos bien, falta la concreción, no está faltando el gol. Pero 18 puntos hemos hecho la mitad, hemos hecho 9, hemos perdido 3 partidos. Y hemos ganado 3, hemos ganado de local, no hemos ganado de visitante. Hicimos buenos partidos, los partidos que nos tocó perder con España, creo que el resultado peor ha sido otro, con Nacional hicimos muy buen partido, nos concretamos. Y con el Candil, que fue el score abultado, hasta el gol de Candil, era dominio de nosotros, pero a llorar el cuartito, no lo hicimos de esos puntos. Y bueno, estamos en la lucha, ahora el sábado tenemos un partidazo contra un gran equipo, contra el último campeón, el cuadro que llegó a la definición de la Copa A. y confiado en sacar un buen resultado de visitante y cambiar la pizada de visita, ¿no? Que se nos está costando ganar. Pero se te escucha satisfecho igual con el equipo. Y sí, yo creo que se han dejado todo, han jugado, han hecho lo que pedimos, un cuadro que está acostumbrado, que sabe lo que juega, más allá del cambio de alguna figura. Pero nosotros internamente, el cuerpo técnico y los jugadores, saben bien que hemos estado a la altura de esos partidos. Pero en el resultado gana el que hace más goles, ¿no? El fútbol gana el que hace más goles, no es como en el boceo, que ganás por puntos. Bueno, muchas sucesidades es importante, ¿verdad? Que además han pasado biológicamente por visitas de la piazza y otros tantos, ¿no? Sí, sí. Y eso se siente, ¿verdad? En la renovación, no. Hay que demorar, ¿no? Demora el recambio. Después también me dicen que se fueron a estudiar, que están viniendo. Otros que por temas laborales están poco, no están mucho, ¿viste? Y bueno, hay que manejar todo eso. Nosotros tratamos de ser bastante profesionales y medio amateur, pero hay que vivir con las dificultades que tiene el fútbol interior. Y me han ido a una ciudad chica, que acá laburan, los horarios, alguno que está haciendo el liceo nocturno. Y la estamos llevando, la estamos llevando bien. Creo que nos merecemos estar mucho más arriba en el campeonato, pero bueno, si no hacemos goles, estamos en el horno. Pero estamos confiados, satisfechos, porque... Satisfechos con el trabajo y lo que han demostrado los jugadores. No contentos con los resultados y el lugar en la tabla que estamos. Creo que deberíamos estar más arriba.